Buenas noches pueblo querido de Dios Bienvenidos al lugar santísimo Citas con Dios Es una bendición muy grande tener vida y tener ese privilegio de predicarlo, de hablar de su palabra de tener esa comunión con el Señor y con ustedes Le agradecemos al Señor porque Él es bueno y para siempre de su misericordia, les cuento mis amados que siempre los llevo en mis oraciones, en mi oración de guerra, en mi oración de intercesión en mi oración de clamor, en mi gemir, en mi llorar ante la presencia del Señor por ustedes, por todos mis seres queridos, mi familia amada porque es lo que debemos de hacer día y noche para poder vivir una vida victoriosa Quisiera hablarles hoy de la solución divina y lo encontramos en Lucas 4.8 donde dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor En este pasaje Jesús expresa el propósito de su ministerio ungido por el Santo Espíritu Primero, dar buenas nuevas a los afligidos de corazón Querido pueblo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Estás afligido? ¿Tu corazón está herido? ¿Te han herido? Las noticias, las situaciones, las circunstancias El dolor que se te ha metido en tu corazón por tu familia, tus hijos, tus situaciones económicas muchas circunstancias pero el Señor Jesucristo Él es el que vino a sanar nuestros corazones ¿Por qué motivo? Nuestras actitudes hay actitudes correctas e incorrectas y resulta que las actitudes incorrectas por ese motivo es que nos dejamos herir y las mismas heridas de nuestro corazón las podemos recibir a diario por las personas, por las circunstancias por muchas cosas Entonces mis amados, dice la palabra del Señor en el segundo punto El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón a los afligidos tanto física como espiritualmente también puedes estar afligido con una dolencia puedes estar afligido espiritualmente en tu corazón hay esa aflicción tremenda que no te deja avanzar que no te deja ni orar que estás tan oprimido por esa situación o por la dolencia pero el Señor es nuestro sanador El Señor vino a sanarnos espiritual, física, económicamente a liberarnos, a restaurarnos El tercer punto El Señor vino a abrir los ojos espirituales cargados por el mundo y por Satanás El enemigo ha venido a embotar la mente El enemigo ha venido a traer ese dolor esa ansiedad, esa angustia, ese miedo ¿Por qué motivo? Para embotarte para tenerte oprimido y tú lo has permitido que estés oprimido por esas situaciones y circunstancias cargados por el mundo por las situaciones del mundo es que estamos viviendo vemos las noticias diez mil veces en el día que la paz adelante las han aumentado malas noticias y tenemos que nosotros llenarnos nuestra mente nuestro corazón es de buenas noticias de la Palabra Divina del Señor a fin de que, dice el Señor a fin de que, para dar verdad a los cautivos que cautividad en tu vida hay que romper esas cadenas por el poderoso nombre de Jesucristo y la sangre del corredor inmolado Cuarto punto Proclamar el tiempo de libertad y salvación Qué lindo es el Señor Vino a proclamar el tiempo de libertad y salvación Lo más lindo que nos ha regalado el Señor ha sido que, la salvación Nosotros tenemos esta salvación tan grande que tenemos que agradecerle a diario Señor Gracias por esta salvación tan grande Gracias porque tengo mi nombre escrito en el libro de la vida Bendito es el Señor Eso es lo que nos ha venido a regalar el Señor ¿Por qué estás afligido? Renuncia a toda aflicción El Señor te habla hoy por su Espíritu Libérate de las dolencias de tu alma Libérate de las dolencias de tu alma que está agobiada Sácalas Renuncia a ellas Que nosotros mismos tenemos la sanidad por Jesucristo Pero es que tenemos que renunciar al dolor Tenemos que renunciar a la tristeza a la angustia A las enfermedades A liberarnos de las dolencias de nuestra alma Esas heridas que te están haciendo daño Por causa del Señor Su sangre preciosa Su Santo Espíritu Él es nuestro sanador Su sangre preciosa Por causa de esa divina Que llevó su santa y grande sacrificio Fue para sanarnos Para liberarnos Para restaurarnos Entonces, mis amados Nosotros Si has sido herido por actitudes de tus hijos De tu esposo Todas estas cosas Enfermedades, tristezas ¿Te intimida el enemigo diariamente? No lo aceptes Renuncia Sacúdete ahora mismo No aceptes lo que te está haciendo daño Sacúdete ahora mismo Échalo fuera a tu vida Tú tienes autoridad No es Ay Señor, ¿será que me puedes ayudar? No, yo tengo la autoridad por Cristo Renuncia al dolor Renuncia a la enfermedad Renuncia a la dolencia Renuncia a la mentira del enemigo Renuncia a las noticias malas Que traen a mi mente No las vuelvo a mirar Ahora miro Es la palabra del Señor Miro las circunstancias buenas Me acoja tu palabra Padre Jesús Señor por Jesucristo Por Jesucristo Por su sangre Y su Santo Espíritu Él vino a libertarnos Él vino a sanar Toda dolencia Espirituales, físicas Financieras Santo de la gloria Tú eres nuestro sanador ¿Qué quieres que te sane el Señor hoy? ¿Has renunciado? Renuncia Saca de tu corazón ese dolor Derrama tu alma delante del Señor Derrama tu alma delante de ti Dice la palabra del Señor ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás turbada dentro de mí? Si el salmista Espera en Dios Porque aún he alabado ¿Sabes una cosa? El salmista David Él vivía Adorando al Señor Alabándolo Y a través de ello Era sanada su alma Su espíritu Sanado su cuerpo ¿Sabes una cosa? Que cuando adoramos al Señor Esa es nuestra medicina Cuando la alabamos Cuando le cantamos Escuchamos salmos ¡Oh! Qué lindo es el Señor A través de ellos Que recibimos la sanidad En nuestro corazón Y no tenemos más Porque estar pensando En más cosas Mis amados El Señor Es nuestro todo Dios te adoramos Te bendecimos Y te damos muchas gracias Porque eres el todopoderoso El gran yo soy Que viniste a sanarnos A liberarnos A restaurarnos A darnos libertad A los cautivos Señor Precioso Precioso eres tú Señor Y antes Utilizanos hoy Señor Para llevar libertad al cautivo Aquellos que no te tienen A ti Señor Permítenos ser instrumentos En tus manos Es que nos llamaste A ser instrumentos Déjanos Señor Que seamos tus instrumentos Pero déjate utilizar Por el Señor Te adoramos Rey de gloria Y te damos muchas gracias A Dios Sea la adoración A Dios Sea la honra A Dios Sea la gloria De la alabanza Eres santo El gran sublime Oh Señor Creo en ti Señor Que por tu santo espíritu Que por tu sangre preciosa Jesús de Nazaret Tu Señor de poder Rompe las cadenas Rompe los yugos opresores De maldad Desmenuza los cerrojos De bronce De hierro La mente En los corazones Liberas al cautivo Libera mis amados Libera los ahora mismo Del dolor Libera los de la enfermedad Ahora mismo se rompe Toda cadena de enfermedad Valencia de muerte Fuera por Yeshua Por la sangre del Cordero Y el Santo Espíritu de Dios Oh poder de Dios Poder de Dios Espíritu de vida Sopla de los cuatro vientos Y trae tu aliento de vida Tu resurrección de vida Y sopla sobre tu pueblo Sopla sobre la vallaba Arriba y calda Sopla sobre cada vida Sopla tu aliento de vida De sanidad De milagros Decreto que se producen milagros Ahora mismo Decreto Señor del cielo Que por tu palabra Roca de nuestra salvación Hay sanidad Hay liberación Hay restauración Hay vida sobre abundante Y hay gozo Gozo del Espíritu divino del Señor Alabado sea tu santo nombre Los bendigo Los amo Un abrazo grandote con todo mi corazón Pueblo de Dios Pueblo de Dios Se me olvidaba algo Tan importante que es Como guerreros Como guerreras Del Señor Debemos de estar intercediendo Plamando siempre En oración Decretando la palabra Por nuestros seres queridos Hijos, familia Por tu iglesia Por nuestra iglesia Por nuestra nación Por nuestro país Por nuestro país Por cada país Por tus vecinos Decretando y clamando Al Señor de señores Los milagros Y vendrán Estamos en tiempo De prueba Pero a través de la prueba El Señor se glorifica El Señor se manifieste Con su poder Y con su gloria Y decretamos Que se producirán milagros Sobrenaturales En nuestras vidas En la iglesia En nuestra nación Milagros de vida De salud Desatando vida Desatando salud Y hoy desato vida Desato salud Sobre abundante Sobre sus vidas Y desato vida Sobre la iglesia Sobre nuestra nación Y sobre cada nación En el mundo entero Por Jesús Amasía Por su sangre Por su espíritu Y su palabra En Cristo Jesús Amén